El fútbol italiano presentó una verdadera encrucijada durante los años 90 e inicios de los 2000, que bien ya la quisieran tener actualmente, debido a dos italianos, un emperador y otro pintor. Ambos se peleaban la número 10 de la selección italiana jornada a jornada en las canchas del Calcio. El primero en la Roma, su amor de toda la vida, y el segundo en la Juventus, vieja señora a la que había enamorado con su magistral toque de balón. Y es que hablar de Totti y del Piero es sinónimo de elegancia y precisión. Francesco Totti hizo que un equipo acostumbrado más a la media tabla que a pelear por el Scudetto disputara cuánto título se le ponía enfrente, con los más grandes del país de la bota. Por su parte, Alessandro del Piero es el último verdadero ídolo de la Juventus, equipo con el que ganó todo torneo que le tocó disputar, tanto a nivel del Calcio como continental. Durante años, Totti y del Piero se discutieron el mando del fútbol italiano ante la mirada de detractores y seguidores. Ahora, ya lejos de las glorias pasadas, quizás unos y otros lamentan el final de dos de los más grandes del fútbol transalpino, y que dentro de las canchas fueron unos verdaderos rivales a vencer. Gracias. Gracias.